Música Soy Ramón Baez, cacique de la comunidad Andrés Basurari, en Puerto Libertad. Bueno, yo ya quiero contar un poco de mi problema, lo que pasó el jueves pasado, es que yo estaba durmiendo y escuché unos disparos, armas de fuego y unos gritos, entonces por ahí me levanto y salgo al camino a mirar qué es lo que está pasando, porque los disparos de mi casa es muy cerca, es mi vecino. Salgo a mirar, yo, mi señora, mi hermano y por ahí vemos que los de arriba, mi vecino está en el camino y dos hacia abajo van corriendo, pues no sé quién era. Entonces hoy es lunes, me fui a la comisaria y ver por qué me dijeron que tengo una denuncia que me hicieron. Me hicieron una denuncia, entonces fui a mirar, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ya me dijeron que la denuncia que me hizo fue un cacique, que me hizo una denuncia. Entonces, ahí, esa denuncia yo no sé si es verdad el cacique, porque yo soy el cacique, ¿no? Y me dijeron que yo me fui con machete a cortar todas las paredes, que tiré con mi arma de fuego, me fui a disparar. Entonces, eso es mentira, que yo no tengo arma de fuego. Y ese es otro problema que están buscando. Yo creo que ese está jugando el juego sucio que está haciendo la empresa Arauca. Porque si ellos estuvieron también hablando con el Zenón Franco este, que es supuestamente cacique, viene a decir ahora cacique, que cambiaron la comunidad. El nombre de la comunidad cambiaron ellos con un tal Carlos Dávalo, que él le llevó a Zenón a una escribanía para cambiar el nombre de la comunidad. Pero este se llama una comunidad André Guasurari. Ellos pusieron Tacuapí Mini, y que no es verdad eso. Entonces, trajeron familia de Uriapú, tres familias de Uriapú, y dijo que trajo dos embororé, para que ellos se puedan quedar con este territorio. Pero yo sospecho que es todo, que trabajo de Arauco, que Arauco lo está usando a ellos. Y ellos no se dan cuenta de que él está usando y cambiando con ropa vieja, digamos. Porque es cierto, trajeron ropa vieja y por eso se deja vender a mi hermano. Lo siento decir que eso es cosa por mi hermano, pero se levantó contra mí por el juego sucio que está haciendo Arauco. Otra cosa, lo que yo quiero es que esta familia, que Zenón Franco y toda su familia, como cacique que retire la gente, la familia de él que tiene ahí, que vaya y que hagan otra comunidad. Si Arauco le quiere ayudar, ¿por qué no le da otro territorio a ellos? Si es tan bueno como dice Arauco, tiene que agarrarle, regalarle otro pedazo de tierra que ellos tengan, tranquilo, para no estar peleando hermano contra hermano. ¡Gracias!